La cerveza. En las rocas. Para mí, la IPA. El limón. La bebida energética. Para mí, la IPA. La bebida energética. Para mí, la IPA. De bar en bar. Un caballito En las rocas En las rocas Yo pelo Croacia Croacia Un caballito En las rocas Yo estoy sobria Feliz iguali Feliz iguali Mi familia El azafrán Feliz iguali Feliz iguali La vela Encendamos las dillas Encendamos las dillas Encendamos las dillas Feliz iguali Encendamos las dillas Feliz iguali Encendamos las dillas Los fuegos artificiales Las decoraciones Las decoraciones Las decoraciones Feliz Diwali Encendamos las dillas Encendamos las dillas Las decoraciones Los Mi familia ¿Me ayudas a colgar la guirnalda Torán? ¿Me ayudas a colgar la guirnalda Torán? ¿Me ayudas a colgar la guirnalda Torán? La vela Las decoraciones Las decoraciones Las decoraciones Encendamos las dillas ¿Me ayudas a colgar la guirnalda Torán? El Rangoli está precioso El Rangoli está precioso La descripción Emoji Imagen Imagen Las redes sociales Las redes sociales Las vow mode Las prue monidades ¿Me ayudas a colgar la guirnalda? Gracias por ver el video.